Él ha cambiado nuestro lamento en baile ¿Cuántos están alegres? ¡Vamos! Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste todo de la alegría Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste todo de la alegría Por tanto a ti cantaré Gloria a vida, gloria a vida Y sobre ti lanzaré Gloria a vida, gloria a vida Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste todo de la alegría Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste todo de la alegría Por tanto a ti cantaré Gloria a vida, gloria a vida Solo a ti lanzaré Gloria a vida, gloria a vida Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Los cielos cuentan mi gloria Los cielos cuentan mi gloria Tus cielos cuentan mi gloria Por todas tus maravillas Por todas tus maravillas Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de los cielos Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonai Adonai Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai